Contienen todo tipo de información, como alertas sanitarias, de clima, ofertas, cadenas de oraciones, etc. Hasta avisos de instituciones policiales, pero son falsos. Y muchas veces la puerta de entrada a fraudes y delitos, como el robo de toda la información privada del titular, del número de teléfono asociado a la cuenta de WhatsApp. Hay mensajes que vienen con tentadoras ofertas y con un link al cual se indica seguir. Quien lo hace se arriesga a ser víctima de robo, estafa y fraudes en general. Últimamente han circulado mensajes con autoría falsa de la PDI. Por ello, desde la Unidad Policial de San Antonio, el subprefecto Mike Burgos hace un llamado a la población a solo informarse o tomar en cuenta los mensajes emanados desde los canales oficiales de la institución. Se informa a nuestra comunidad en relación a imágenes de campañas con logos institucionales que andan circulando por las diversas redes sociales, llámese WhatsApp, Facebook u otras, que estas no corresponden a mensajes enviados por la Policía de Investigaciones de Chile, toda vez que nuestra institución jamás envía correos o mensajes de WhatsApp con campañas educativas, las cuales sí son publicadas en nuestros canales oficiales, como son arroba pdi-chile para Twitter, Policía de Investigaciones de Chile para Facebook y pdi-chile para Instagram. En este orden de ideas, en caso de ser víctima de un delito de estafa, hacemos el llamado a que la ciudadanía haga la correspondiente denuncia en la unidad policial de la PDI más cercana. En caso de dudas, efectúan las consultas en las redes antes descritas o en el correo electrónico guardia.cidercrimen.cl Muchos de los mensajes que se distribuyen a través de mensajería de texto y de aplicaciones para teléfonos móviles son con información bancaria. Ante esto, la Policía de Investigaciones enfatiza que siempre se deben realizar operaciones en sitios seguros, verificando que la URL comience con HTTPS 2.etlash.etlash. Tener presente que todos los bancos no solicitan actualizaciones de datos por correo electrónico o teléfono, como tampoco el ingreso de claves, salvo los datos necesarios al momento de realizar alguna operación. Verificar las barras de direcciones en el navegador cuando se esté operando en sitios bancarios.